Cuando el silencio y la quietud aparecen, las moscas empiezan a molestar y a oírse. ¿Qué son las moscas? Las moscas en mi cabeza, que me piden, me preguntan, me persiguen, no me dejan en paz ni cuando duermo. ¿Qué son las moscas? Que preguntan, que pican, molestan. ¿Cómo algo tan pequeño y casi imperceptible puede ser tan poderoso? ¿Qué nos hace, por ejemplo, soltar la mano que nos agarraba a la roca cuando pendíamos de un hilo en un acantilado? ¿Qué nos hace, por ejemplo, soltar la mano que nos agarraba a la roca? ¿Qué nos hace, por ejemplo, soltar la roca? ¿Qué nos hace, por ejemplo, soltar la roca? Ya, agué, papá. ¿Está bien? 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 Gracias. Gracias. Ahí está. Gracias. No, no, no. Tú vas a poder, papá. Tú vas a poder solo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ah 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 y está ah 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Nadie me va a querer! ¡Nuncaaaa! Pero bueno, muchacho, pero ¿cómo? Pero ahí, no, hija, no. Tú tranquila, tú respira, no te vaya a dar, no te vaya a dar. Que yo no sé el primero, que yo no sé llevarlo. Siéntate, Ana. Si es que a veces estas cosas pasan, hay que dar una vida muy complicada y... Pero hija, mira, como te maquillas, normal. Si es que macho, te vas a... Mira, mira, estas pintas que son. Ay, pero estas no se quitas. Qué cosas tenéis los hombres como... ¡Que no se va! ¡No se va! Por si que pincha esto, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si entiendo. Respira, respira que te va a dar, que te va a dar. Tú respira. Y... 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 Tranquila, si no pasa nada, si esto... Es muy común. Si... Mira que esto es el cuento del Juan. Eh, esa del Juan, que tiene los pelos ahí muy feos en la cara. A ver, es que la pobre mía, la verdad es que es muy guapa, no nació nunca. Pero a ver, eso no es solo normal. Y claro, hay que entender que los hombres, pues, se le escapan. ¿Quién va a querer estar con ella? Pero... pero... pero tranquila, si... si luego... Bueno, a ver, también está la de la Paki. Pero es que la de la Paki la pobre tiene muchas cosas encima, porque es que es verdad que la niña es un poco rara. ¿Por qué? De correr así, que no sabes por dónde pillarla. Y encima de aquí está el aliento de una manera... ¡Señor de la Paki. ¡Eres así! ¡Ajá! ¡Ay, la pobre mía, pobrecita! ¡Ajá! ¡Ay, qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Viva! ¡Ay, ya, ya! ¡Un ciego! ¿Viva todo bien, señora? ¡Que sí, señora! ¡Eh, esto es el placer... ¿Por qué nos intentamos calmar un poquito, a lo mejor así, no molestan a nadie? Inspire. Vamos a respirar despacio, ¿me parece? Inspire. Inspire. Claro, eso no se quita que lo estoy yo. Eso no se quita que lo estoy disfrutando. Eso ni con la guarra. ¿Qué es el chino? ¿Cómo lo entienden? ¿Y cómo es el huele del mundo? ¿Y el que lo comprensé en la vaca? ¿Qué? ¿Cómo lo vas a sufrir? ¡Noooo! No, no, no. ¿Qué va a estar aquí? ¿Qué te digo, eh? ¿Qué? ¿Qué? Si no te he dicho yo que me lo vi la ventana y él lo estaba viendo, pero que ahora los viejos, que él no va a escuchar los viejos porque una vez doblada y una vez doblada y nada ¿Qué? Tú me dejás de respirar, si no te entiendo, si tú me ves a mí aquí desde los 14 años limpian las calentas, con el aire de rodillas y claro, ahora me dicen que me falta un año cotizado para la pensión pero cómo me tenés de cotizarse que a mí me han hecho corto toda la vida y ya, tú me ves a mí aquí, a mi edad, que si yo estoy muy bien pero yo te voy a dejar aquí buscando trabajo para que para cuatro o cuatro años y a mí nadie me ha dado nada ¡A mí nadie me ha dado nada! A mí nadie me ha dado nada de yo y yo entiendo a los jóvenes porque claro, aquí los pobres estudian, les estudian y ellos ponen para diez años de experiencia que les piden pero cómo van a tener diez años de experiencia si acaban de dormir en la carrera la pobrecita y ellos, pues se tienen que ir del país, de su familia, de su amigo y yo, comiendo cualquier, por qué diablo en tu vida, de su familia y qué quiere le bajar la lenteja y yo, 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 yo yo, 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 yo es como, es como darle a algunos que no sabe si son hombres o mujeres o qué son pero, pero, pero es que la gente en mi época era más normal y esto lo pasaba tanto es que, es que, es que, es que es que la gente murrara pero, es que ya te entiendo, Dios mío es que ya te entiendo, Dios mío con la, con la, con la, con la, con la que tú te dirías, Dios no, como nos vamos a suplir, es que, es que, es que todo está bien es que, si hay Dios si hay Dios esto no te puede hacer a ti esto no puede estar pasando porque, mírate si es que lo tienes todo cariño es que, no, pero, es que no te entiendo, de verdad es que, es que, es que estamos muy duros si, que eso lo he dicho dos veces, señor, sí la última oportunidad, sí entendido señora es la última vez que se lo pido, por favor tengo una hija y me van a despedir así que, por favor guarden silencio no gracias soy yo yo traigo las mosca hay que encima trae las mosca No lo quieres. Mira, mira, señor. Mira, mira, señor. Te entiendo. Te entiendo. Ya lo sé, señor. No puedo hacer eso, señora. Te he pedido. ¡Quejao! ¡Seguid quejando! Ya me quejo yo. Porque eso es lo que mejor se me hace, ¿verdad? A diario obedecer. Pero siempre... con una sonrisa.